Benavente vuelve a tener su comparsa de gigantes y cabezudos. Esta recuperación de una de las tradiciones más icónicas de la ciudad ha sido una apuesta que viene directa desde la Concejalía de Fiestas. El concejal al mando, Alberto Lorenzo, vio en esta actividad otra oportunidad para seguir apostando por las actividades tradicionales del municipio, uno de sus objetivos en el cargo, como bien comunicó días previos a la Semana del Toro en Maromado. Por ahora, la comparsa de gigantes y cabezudos del Ayuntamiento de Benavente cuenta con 17 miembros, tal y como explicaba Jesús Beato. Actualmente, él mismo, junto con otros compañeros de la asociación, están llevando a cabo las tareas de rehabilitación de estas piezas de gran valor en la Casa de la Cultura La Encomienda. Estos trabajos consisten en repintar los cabezudos y hacer cambios en las almohadillas que se colocan sobre los hombros del portador o cambios más grandes en los gigantes, como la restauración de partes completas. Bueno, buenas ante todo. Ante todo, somos una comparsa de gigantes y cabezudos de Benavente, con colaboración del Ayuntamiento, por supuesto, esto todo pertenece al Ayuntamiento, en un principio. Entonces, bueno, aquí tenemos al Quijote y ahí tenemos a Dulcinea. En el Quijote podéis ver que le falta un brazo. Tenemos a Llamas, que es uno de los que está restaurando, es el restaurador y demás. Entonces, bueno, pues aquí se van a hacer varios cambios, que por eso me gusta que veáis el antes y el después de cómo va a quedar esto. Ahí también lleva una lanza, al igual que Dulcinea lleva también unas flores, que os avisaremos para que las veáis y demás. Animar también a la gente un poquito de que esto, que bueno, que estamos, que estamos y que no solamente es para niños, esto es para adultos y para todo mundo. Si subimos ahora para arriba, tenemos ahí las dos componentes más pequeñas del grupo y otro componente de la comparsa, que estamos restaurando, entre comillas, restaurando un poquito los cabezudos, que se llaman. Así que si subimos os presento a los otros componentes. Y antes de subir, Jesús, cuéntanos cómo ha surgido esta iniciativa de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Benavente. Vale, bueno, pues Alberto, el concejal de fiestas de Benavente, después de muchos años de esto estar paralizado, pues dio una salida a esto, esto es la verdad que una belleza, o sea, lo tienes que vivir, lo tienes que sentir. Y bueno, pues se ha tomado la iniciativa, está llevando mucho trabajo por mediación de Alberto, por mediación de José Julio y por mediación de Pablo, que son los que pertenecían antiguamente a la antigua comparsa, ¿vale? Entonces, bueno, pues por mediación sobre todo de Alberto, ha vuelto a nacer otra vez esta bonita tradición que habíamos perdido benavente hace mucho tiempo, por mediación de Alberto sobre todo. Genial, Jesús. Entonces, desde la comparsa, ¿animáis a todos los benaventanos? A que se animen, a que participen, que esto no cuesta dinero, o sea, no vale dinero, todo lo contrario, o sea, tampoco damos dinero, ¿vale? Pero que es una cosa que igual que se apuntan a cualquier otra cosa, que aquí se pueden apuntar, pueden venir, pueden venir con sus hijos, disfrutar con nosotros y demás, o sea, es una cosa muy bonita y que no se aprende nada malo, todo lo contrario. ¿Desde cuándo habéis empezado, bueno, desde cuándo no, cuándo habéis empezado a realizar las tareas de restauración, Jesús? Bueno, las tareas de restauración hemos empezado hace poquito tiempo, hemos empezado hace poquito tiempo, eso lo lleva Alberto, lo lleva José Julio, y después nosotros, sobre todo con el tema de los cabezudos, estamos dándoles, por así decirte, un poquito, un matiz y demás hasta que ya... Un lavado de cara. Un lavado de cara, por así, yo no sé hablar mucho en cámara, ¿vale? Un lavado de cara para, hombre, para sacar un poquito y que se vean un poquito mejor. Después, sí, es verdad que ya después Alberto tiene hablado con otras personas y demás lo que se va a hacer y van a quedar, por supuesto, vamos, una preciosidad, por así decirlo, de alguna manera. Vamos a verlos. ¿Queréis verlos? Venga, os acompañamos. Vamos para arriba. Bueno, pues aquí Sara, Natalia y Luis, ¿vale? Pues están pintando un poquito, remodelando, no restaurando, porque esto no es una restauración en sí, ¿vale? Lo que están haciendo es poner un poquito al día lo que son los cabezudos. Como podéis observar, tenemos aquí Natalia, que es la más pequeñita del grupo, Sara, otra de las más pequeñas del grupo, Luis ya es un componente un poquito más adulto. Intentamos que los niños participen en todo, ¿vale? Pero bueno, lo que estamos haciendo es, como podéis observar, pues pintar un poquito, remodelar. Vamos también a cambiar lo que son las esponjitas para los hombros y demás. Bueno, lo podéis ver. Una imagen vale más que mil palabras, yo creo. Jesús, me comentabas que aparte de que los vean los benaventanos, también acudís a varios pueblos. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, recibimos invitaciones de, por ejemplo, de Villa Muriel de Cerrato, ha sido la última invitación. Estas invitaciones nos las mandan o bien al ayuntamiento o bien a José Julio, que José Julio es, por decirte, el que lleva toda la vida con esto, ¿vale? Entonces, nosotros vamos y, bueno, pues es una experiencia única, ¿vale? Nos juntamos igual con parsas de Portugal, con parsas de Burgos, de, bueno, de varios sitios de España, ¿vale? Y, bueno, pues es una experiencia que nos juntamos, desfilamos, repartimos pastas o, no sé, es vivirlo. Yo, si queréis, os puedo pasar algún vídeo para que veáis un poquito las experiencias que vivimos. Nos invitan después a cenar, no sé, es muy chulo todo, la verdad. Y, bueno, pues es muy chulo todo, la verdad.